Amigas, bienvenidas una vez más a su sección de Belleza Express conmigo Polesota. ¿Y no notan algo diferente en mi cara? ¿No creen que me hace falta algo? Y sí, me falta labial. Yo les voy a enseñar en esta cápsula a delinearse los labios, porque a veces no sabemos cómo hacerlo. Así que hoy es el día para que ustedes aprendan, porque si eres de las personas que los tienen o muy delgados, gruesos o hasta chuecos, es el día para que aprendas a delineártelos correctamente. Comencemos esta cápsula. ¿Qué vamos a necesitar? Un lápiz rojo, rosa o café. No recomiendo el negro o un café muy oscuro porque ya está out. Entonces vamos a tomar un color rojo o rosado para que sea simulando la carnosidad de nuestros labios. ¿Cuál es la teoría de nuestros labios? Debemos de hacer aquí una V y después seguirlos a los extremos. Hay muchos labios que tienen una bolsita o están hundidos. Lo que vamos a hacer es seguir una línea recta para que nuestros labios comiencen a verse lo más simétricos posible. Después de hacer eso, vamos a hacer una línea en nuestro labio inferior y lo mismo, lo vamos a unir a los extremos. Es importante que conozcas tu tipo de labios. Vamos a comenzar y te voy a mostrar con los míos cómo trabajar con los tuyos. Lo primero que debemos hacer es un pico en esta parte que es natural. Los picos deben de ir paralelos a nuestras fosas nozales. Le damos un poco de curva para que no se vea tan dramático. Y los vamos a llevar a los extremos. El labio inferior a lo que vamos a hacer es una línea por debajo de la línea natural del labio porque yo tengo un poquito más grueso el labio superior. Entonces lo que quiero hacer es que se vean más carnosos y simétricos. Ya que quedaron delineados, con el mismo tono del lápiz que usamos, vamos a cubrir nuestros labios. ¿Esto para qué? Para dar una mayor durabilidad a nuestro labial. Así que después de esto, vamos a aplicarlo. Mi labial elegido fue un rojo con una broncha planita como producto y nos vamos a usar. Yo prefiero usar un pincel ya que te da muchísimo más precisión en el delineado de labios y es muy importante que se vean definidos. Un tip que te voy a dar es que con tu dedo pulgar lo introduzcas en tu boca y lo saques. ¿Esto para qué? Para que no te manchen los dientes. Ahí te vieron un tip más en esta cámara. Y pues no olviden buscarme en redes sociales para que tú tengas más conocimientos de tips que puedo darles. Nos vemos en la siguiente cápsula de Belleza Express. Adiós.